Bueno, mucha suerte para el cuadro de Cortulua, ojalá logre esa anhelada clasificación a la fase final del torneo de la primera vez. El equipo de fútbol turueño Águilas Verdes se coronó campeón de la fase nacional de la Copa Bon Bon Bon, los menores se destacaron a nivel nacional. En la capital del Valle se disputó el Interliga Selectivo a Juegos Nacionales 2019, que se realizará en Cartagena. En la ciudad de Tuluá aportó a la selección Valle nueve deportistas para representar en este evento. De estos nueve deportistas nos trajimos dos medallas de oro, tres de plata, una de bronce, con un buen balance, aportando el Valle para que obtuviera 11 medallas de oro de 18 disputadas en este evento. Bueno, allí se participó en defensa personal y combate. Allí no hay cinturones, sino que es de cinturón blanco en adelante, donde hay un gran nivel a nivel nacional y estamos en prueba de mejorar para estos Juegos Nacionales. El monitor entregó un balance de lo que fue este campeonato. Estuvo excelente, tuvimos la participación de varias ligas, estuvo Cauca, estuvo Quindigo, Antioquia, Valle, Tolima y otras pues no pudieron asistir por presupuesto de sus departamentos, pero los esperamos en el tercer selectivo. Selectivo en el cual los deportistas zuleños tienen grandes opciones de integrar el equipo de que participara en esos Juegos Nacionales. Hay muchas posibilidades, claro que sí, ya hay varios deportistas habilitados para Juegos Nacionales, ya nos toca en el 2019 chequearnos para ese puesto o esa representación en cada categoría de peso y en la defensa personal. El tercer y último selectivo nacional de Japquido se realizará en el mes de marzo. Gracias. 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 Gracias.